El 10 de diciembre hay una renovación de mandato, en mi caso lo espero así, pero tengo que decirlo, no se puede uno adjudicar nada de lo que va a ocurrir en ese periodo. En el 2020 el Ejecutivo revisa si únicamente la pauta inflacionaria superó las cuestiones presupuestarias, que son de público conocimiento, que fueron votadas por el Consejo Deliberante. Entonces, creemos que si es un año normal, no tiene sentido juntarse, sigue todo como estaba, pero sí puedo decir que se puso de que en ese caso sería retroactivo al mes de diciembre, quedó asentado en el acta. Sí, entonces no hay más palabras porque está todo reflejado en un acta de acuerdo en donde firmaron los miembros sindicatos, firmando nosotros el Ejecutivo, que no ha tenido el acuerdo de los abogados del SUE y también de los procesos de trabajo. Fue muy bien. Y las negociaciones se desarrollaron a lo mejor de otra forma, pero la Argentina en la mayoría de los años, al menos en la que yo viví, se caracterizó por ser un país inflacionario, ¿no? Entonces, sabemos que la inflación es medio como un impuesto a los trabajadores, a los asalariados, ¿no? Entonces, bueno, nosotros quisimos estar en consonancia con esto y, bueno, y para que no se pierda, por eso está este 3% como para arrancar y después de ahí en adelante seguir con el índice que vamos a conocer recién el 15 de febrero. Muy bien. No, buenísimo. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias a Ceci. Rápida ahí fuiste a la Muni y gracias a Daniel que, bueno, nos ha brindado este momento. Sí, no, gracias a ustedes, nosotros hace ya de las 7 de la mañana que teníamos que estar reunidos acá porque, bueno, tuvimos reuniones viernes, viernes de la tarde, sábado de la mañana, necesitábamos cerrar antes de las 8 de la mañana porque a las 11 teníamos que estar en Córdoba. Y a vida cuesta de este acuerdo, no viajamos a Córdoba el día de hoy, yo aspiro a viajar el viernes que nuestro gobernador da su último discurso de este mandato. Así es, el viernes entonces va a estar en Córdoba. Es idea, los últimos dos años fui invitado, así que, bueno, sabemos que para esto necesitamos de una invitación que es cara de gana de estos días. Muy bien. Y han llegado las invitaciones también para estar como autoridad, te pregunto, en el Festival de Peñas. Sí, no, en ese caso yo tengo que llamar puntualmente a Marcos y avisarle cuál es el día, él me deja siempre la entrada en la puerta y voy, la repito y entro, ¿no? Villa María es como mi segunda casa desde hace tantos años, ¿no? Muy bien, bueno. Estamos por cuarto año consecutivo en Cojín, porque tenemos un, bueno, un buen contacto cultural, fuimos con Emma, en donde durante los dos primeros años participamos en el desfile de delegaciones. Este año teníamos artistas locales que participaban en las premias, bueno, así que hicimos un poco la recorrida de la inauguración del Festival. Ah, qué lindo, qué lindo. ¿Y también entraron a la plaza, Prospero Molina? Sí, 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 en la plaza estaban invitados especialmente, nos estaban esperando, una noche bastante santafesina, la del día sábado, pero bueno, coincidía bastante con mi gusto musical, así que bueno, la plaza es muy linda. Con el homenaje a Mercedes Sosa, Daniel. Espectacular, artistas de, bueno, de mucho peso, verlos todos juntos arriba del escenario, y después, bueno, el hecho de verlo a Juan Carlos Bagriendo, y bueno, el cierre con Soledad, creo que fue una noche muy linda. Muy linda. ¿Quiénes estuvieron acompañando y representándonos a los barillenses en las peñas? Bueno, nosotros mismo, en la del sábado, estaba Fecus Armendo. Sabemos que muchos chicos locales han hecho gestiones para estar en el marco de estas nueve lunas coscoinas, porque si uno suma lo que va viendo en las peñas y lo que va viendo en las calles de Cosquín y en los artesanos y todo, hay más gente afuera de la plaza que dentro de la plaza, ¿no? Pero la plaza estaba bastante, bastante colmada, más que otros años, ¿no? O sea, este homenaje, creo que vos dijiste al comienzo, a Mercedes Sosa, hizo de que mucha gente, bueno, estuviera presente. Sí, y decían, yo escuchaba Cadena 3, mirá, que escuchaba ayer y hoy, que hay tanto movimiento alrededor de Cosquín que ha también brindado gente en las localidades de las sierras que están a la redonda. ¿Cómo convoca este festival que es enorme? No, sí, bueno, yo cuando voy, en tu caso, paro en Córdoba, ahí de mi hijo, de mi hija en este caso, a descansar un rato, porque bueno, realmente el viaje es agotador, a esa hora de la madrugada, y bueno, y regreso el domingo de mañana. Bueno, entonces, pero, que va desde acá, en un horario pico, que lleva cuatro horas llegar a la plaza con todo el movimiento que hay. Con suerte, cuatro horas. Sí, para llegar a la plaza. Claro, claro, sí, sí decían que en algunos momentos paso de hombre, también iban los vehículos. Sí, muchísima gente, mucha gente. Bueno, como nos tiene acostumbrados, qué lindo, qué lindo que la gente elija también nuevamente a Cosquín, que se deje de lado tanta crítica, pobre Cosquín, que ha tenido, crítica que por ahí le venía de arriba, ¿no? De los conductores, de todo, y bueno, que se disfrute. De las delegaciones que siempre hemos aportado, y de los artistas que nos representan, y demás, también aspiramos a que podamos realizar una varilla de Cosquín, que es clasificatoria, pero llevar también, alguna vez, algunos números alineados, ¿no? Qué bueno, porque no solamente hay muchos chicos jóvenes que tienen el voto o bandas de colores, sino muchos bailarines. Sí. Hay otros artistas que si bien han llegado, porque en el Colegio de Arte Mario... Ustedes bailaban al fin de parte. No, pero él hace seis años, justamente el 26, hizo seis años, el Colegio de Arte junto con la ciudad de Villa María, incluida yo en ese momento, voy a contar el chivo, bailamos sobre la plaza, sobre el escenario... Nada, yo recuerdo la época, muchos de ellos no se deben acordar de esto, ¿no? Cuando los guardamontes habían actuado... Sí, pero muy chiquita. Bueno, pero, y había un salido en un cuadro previsivo, ¿no? Sí. Que eso también incluye a la obra de alguien que quiera mostrarse al resto del país, y bueno, sí, está todo el país que te mira, o sea, que quién no le guste estas expresiones no quiere estar en esto, ¿no? En lo que es el mayor espectáculo de América, ¿no? ¡Suscríbete al canal!